Bueno señores Esperen, esperen Bueno señores, hey, hoy sí voy Hoy se está pegando chulada de cierre Mira, 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 mira qué belleza, ve Miren, solo caballitos ¿Y allí? ¿Viene la colgadera? Sí, mira Ahí viene, mira Esto es un trasmagón bueno para la sierra Chulada, chulada, chulada Márquenmela aquí, márquenmela Ahí está la otra Ve, medio pecho, medio pecho señores Miren, ve Cómo nos va a emocionar uno Chulada de macarelas esa Jumba, jumba, ve Sí, jumba, jumba Para todos ustedes fueron macareleros por ahí Hay que comenten, si yo fui usted fue macarelero Comente Caballa Señora caballa Le vas pegando a la caballa, déjale mucho Uy, mire, ve Cómo no son buenos Llega tufa a barracos Quizás Ya me hagas como a A barracos, a vos Pero como no son sabrosos Esto lo caballa Bueno, aquí vamos levantando las redes Vamos levantando los trasmagos matachuchos Un quinis Que la pesca aquí afuera, vea Ya la presentí ya, vea Aquí afuera está la pesca Con mataburros Mataburros Con todo Tengo un palo, miradlo Ahí trae un camarón abajo Ey, qué onda es aquí A ver qué onda es un matachuchos Están cayendo Chiquitillo Cérralo 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 Va a ser latroso Hasta los palos caen ahí en la red Bueno, entonces seguimos En la pesquita En la pesquita, ahí es la macarela Entonces vamos a ir mostrando lo que le quemo Ya va a ver De repente cuando terminemos ya hay una buena matatada Ya va a ver, de repente cae Una buena matatada de macarela Ahí viene una Ahí viene una Qué gracia macarela No te emociones mucho Pero cuando te emocionas ya no salen No, es que es común de emocionarme con esta pelea No, pero no te emociones mucho Porque cuando te emocionas ya no salen Calladita para allá no es la mejor Ya vi de eso ya Chulada Esa peña así es chulada de macarela Allá por Estados Unidos La voy a buscar ya cuando va a ser de marzo De a medianoche tiene que ser mejor Viene otra O sí, o sí Viene otra Viene otra Es que no la agulla Me la agulla, me la agulla Es que no puedo No me puedo controlar ¿Ves? ¿Ves? Ahí tirado Chulada de macarela Venga Uy, uy, uy Uy, uy Mira que pagoera está Mira que le ganamos buena altura con aquel Uy, ¿ah? ¿Ahorita? Sí, dito Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre ¿Vos tenés buena altura? Pero aquel dijo Esa mayor cortito lo vamos a sentir ¡Qué chulada! ¡Ceguichorro! ¡Pritongas! ¡Mirá a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Niño, qué chulada! ¡Mire! ¡Qué chulada de macarela esa! Con unos tres quintales, humildemente. Humildemente. Con unos tres quintales en todas las noches. Voy a ver, voy a ver. ¡Qué belleza de animal! Hasta lana tienen ya, porque dejan una... Una lejía así, bien... ¡Mirá a ver! Es caballa. ¡Caballa, caballa! ¡Cansado! ¡Mirá a ver! ¡No caballa! Chulada de macarela. Por la clase de Tramayo, eh, señores. No vale mucho. ¿Y eso? Cuéntame... 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 cuántas historias... Estos tramaes tienen que pegar uno. Cuenta la historia que ahora que ya pasa el día. A despescar a la casa Macarela. Sí, qué chulada. Venga, Capitán Chirela no tiene que pegar un bombazo. Ya. Que cuenten ahí los amigos con bombazos de Macarela. Es cabal. Esta está chiquita, mire. Pero es Macarela. Sí, como viene muerta. ¿Qué chulada? Lombitos, mi hija. Que cuenten los amigos de esos bombazos que se han pegado de tierra. A algunos que les ha gustado esta pesca, vamos. Walter Martínez. Ajá. Y si usted no ha pescado, pues cuente. Si ya se comió algunas Macarela fritas. Es cabal. O forradas. Allí ya forradita. Otro nivel. No sale mucho. Ya viene una. No es cierre a través. Caballo, caballo. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahorita empezamos a pescar, señorita. Al amanecer vamos. Al amanecer con los Jumbas y Jumbitas. ¿Quién dijo miedo, pues? Milita, mira. ¿Ya está acá de pegar? ¿Cree usted? Digo un tipo. Milita, pega. Acaba de. Acaba de. ¿Ya está acá de pegar? Muy bien, ¿verdad? Miren, todos los pescados. Ya va a ver. Ya va a ver. Ya va a ver. Ya va a ver. Vaya, usted a saber. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es a ver? Qué hermoso. Pague la lampada ahí quiere, porque. Oí. Para que mire más bien. Qué hermoso. Ahí está, ¿no? Nada de pesca con mi pantalón. Nice. Así que ahí va a marcar la sierrita. Ahí vamos. A ver qué pegamos ahí más después, señores. Vamos a ir mostrando. Vamos a ir mostrando. Uy. Bueno. Y como le das a la calle. Sí, pero no. No, no, no. No lo creo para acá porque. Chocé a la calle ahí a la calle. Y un bon ese. Vuela. Víjate, mi hijo. Víjate. ¿Ve? Mirá, viva. ¿Ve? El de a medianoche. Uno. ¿Ve? Y para la casa. Uno y al dinero. ¿Ve? Qué belleza te sierras. Y la de Macarela. Mirá. No miro dijo Peile Bueno así que Siempre como les digo en el video Compartir, dejar su like Si les ha gustado el video Porque no les ha gustado Dejar su like también Y cuando me dijeron una vez Esto es pesca señores Dijo un tipo Pesca, pesca Mira Están cayendo los pescaditos Solo caballa Ahí está, mira como haga No habla No habla, va mudo Él es mudo Él no habla Él es mudo Él es mudo Él es mudo Él no habla, pues Él es mudo Él es mudo Él es mudo Él es mudo Él lo vas a asustar Pero ahí es un gran chingillo, po Uy Pero aquí la hay allá Es emocionante la pesca, vos Se hace que Pues como vas sacando macarela Cuando vas sacando nada Es emocionante Hasta buscando nada Solo para allá Para la casa Lo apuntaron a la de Piocha Si nada, eh Cuando uno saca nada Y va a ser para la casa Le apuntaron a la de Piocha Pues sí hay que acusar Cuando no hay pesca Él irá buscando pesca Pero ahorita que hay Él debe seguir tirando Uy, uy, uy , uy, uy La gabulla Qui ya S的时候 Ehi Es con matachuchos Pero ves que cuando hay pescaditos Si cuando hay exagera Cuando hay pescaditos para la clase de ellos Son metales Son groseros Mira, ven Mijo, 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 mijo Mijo, mijo, mijo Las abuelitas como que están mas tupiditas Si Seguro Me loqueo Me loqueo Ya me loqueo la brújula De verdad no salí de unos 5 días de aquí No, si mañana como no voy a volver a venir Mijo, 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 mijo Mijo, 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 mijo Mijo, mijo, mijo Dijo pisón Dijo pisón Es que mira, sol Solo gigante Mira, solo belleza de animales, después les vamos a mostrar una matatada así, una manotada, ya vas a ver, ya no me caben aquí, mira aves, no, mi hijo, mi hijo, solo pescado, humildemente para comer. Salud, miren la luna como está, mañana es luna llena, cuando se quedilla, mañana te convertí en lobo, te convertí en lobo a vos, en coyote, mira el coyote, no o no ares porque está tan quieto, en coyote. No hay caballos ni vacas, para afuera Más para afuera Chulada, belleza Me gusta la pesca a mi Amo la pesca Me vuelve loco la pesca Dijo aquel que los lleva a la escoba No los quería sacar Yo no los quería venir Bueno señor entonces ¿Qué? ¿Qué? Dijéndote aquello Un caballo ¿Ya viste aquello? Pero que rápido terminó esta red Si Ya les vamos a mostrar la matatada Más adelante les mostramos Una matatada de pescaditos De macarellillas ¿Qué? Solo Hombre caballo No Hombre caballo Hombre caballo Hombre caballo ¿Cómo está? Miren, miren, hemos pegado las caballas A la potra A la potra Las caballas Las yeguas Las munas Comenten 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 En su país O allá donde este bien ¿Qué te van a decir? Bueno, aquí seguimos La macarellita Ya, este es el otro lance Desde a medianoche ¿Qué? Chulada Es una belleza Mira esa que viene allí Es un monstruo Buena Ahí la que agarramos otra Que el día ya nos coba La macarellita No No Es una belleza Un monstruo Es una mamá La macarellita Por que? Qué buena Un Bravo Es como 5 libras Pesta señores Chulada Chulada de pesca Que belleza de sierras Otras mayizas Chulada Mira como miran ¿Vienes saliendo? Vale Vienes saliendo ahí las macarelizas Allí se pesca Pesta señores Chulada de sierras Chulada de macarelas Que vienen ahí No No Chulada de pesca Venga 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 No hay No hay No hay No hay Están raras Pero ahí están No luego queda Buena repunta de sierras Ya acá muy Acá muy paria Acá muy paria ya Está muy paria ya ¡Gracias!